Chiquillas Que son amigas mías Compañeras de mil botellas Quieren hacerle un regalo especial Pero con una condición Todo lo que queremos Debemos taparle la vista Al animador Para que ella proceda a hacer el regalo que quieren hacer Yo soy amiga de De Fer Y bueno, me dijo que te ibas Que te tenía que dar una sorpresita Y bueno, te traigo un besito cordobés ¿Cuál es eso? Siéntate Perdón, perdón Perdón, perdón Te me acaban de informar Una de ellas Lo va a besar señor Vamos a hacer una cosa, un concurso Una de ellas dos, míralas bien Una de ellas dos te va a besar Una de ellas dos te va a besar Vamos a correr esto para acá Permiso, este señor es bonito ¿Qué hago con la corneta? Que a Mauricio se lo quiere llevar para la casa ¿Ah? ¿Qué hago con la corneta? Cuando te vamos a venir a enseñar a este da a Víctor Si, ¿pa' qué me hago el coche? Siéntate Permiso Venga señorita Para eso adelante Den una vuelta alrededor de Víctor Música Que no tengo plata No tengo plata A continuación Gírales los labios Los labios Gírales los labios Ahora procederemos A vendarle la vista Y el que aparece ahora es Canatrán Tenés que adivinar quién es de las dos Aparece Canatrán Tiene la rubia ¿Ya? Voy a guardarme la corneta aquí Una de ellas ¿La rubia? Perdón ¿Ves algo? La música maestro Yo te felicito Canitron La verdad es que por la valentía De cornetear a Víctor en cámara Primero es que pasa Por lo menos ya le habla Escucha Víctor Y sin rabotril y alcohol Escucha Víctor Tenés que estirar la trampita Víctor Y tenés que adivinar Cuál de los dos labiales Es el que te va a tocar ¿La rubia o la argentina? No sé Las dos son más argentinas Las dos son más argentinas Las dos son más argentinas Y cordobesas Y cordobesas las dos Viene el beso silencio Por favor viene el beso Elige todo Mauricio Yo he echado el tiro por los labios Ya yo sé cuál le gusta a Víctor Así que es Echad el tiro por los labios De nuevo De nuevo Bien De nuevo De nuevo ¿Para qué? Sí está bien Otro Otro Era como un Ruiz Era como un Ruiz De los 40 De nuevo De nuevo Estirar la trampita Víctor ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Yo he entendido Que quito ¡Qué envidia! El primero Tiene que haber sido La... No la ruiz Vamos a hacer una cosa Tranquilo Eh... ¿Querés elegir? ¿Estás seguro? ¿Ya sabes cuál fue? Hacemos el desemparte Ya caché ya quién es Porque podemos mostrar el video De la que fue Y ver si la chuntaste o no Ya Pero yo pienso que es la La segunda fue la rubia Y la primera la... Anda cerca Anda cerca A ver La primera cuál fue La que no es rubia La morena La morena La morena La argentina ¿Viste? Si es que no es No el pelo No es tu nombre Cintia La primera es Cintia La niña que no tiene tío La delató el pelo ¿Y tú cómo te llamas? Carolina Y la otra es la que está Enfermita de inflamar el pecho La otra es la miña Cintia y Carolina Tiene como el pecho tomar A ver Saquémosle Vamos a ver Vamos a esperar un poquito Cintia y Carolina Ella es Cintia Porque no sabía mirar Pero yo tengo un gustito de... Tú dices que ella fue primero Cintia Y ella es Carolina Y ella es Carolina Cintia y Carolina Vamos a ver en cualquier minuto Señoras y señores Víctor Este regalo Que me trajo acá en atrás A ver quién pensamos que fue Ella primero Y después el segundo beso ¿Y por qué crees que fue ella primero? Por el gusto del... Por el labial Puede ser, sí Y después sentí un poquito más espeso Por el labial rojo de ella Sentí un poquito más espeso Bueno, vamos a ver ahora Qué suerte, qué envidia Qué bueno, menos mal Mira Víctor Mira, mira el monitor Ella fue en verdad Ella fue en verdad Mira Acerteó, ¿no? ¡Oh! 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 Ah, pero bien Sí ¡Perdidora! Venga señora ¿Quién fue la número uno? ¿Qué te pareció? ¡Perdad! ¡Ah! ¡Apestacular! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias Ahora tú ya sabes Que fueron las dos ¿Cuál fue primero? ¡Ah, güey! ¡Ahí está! En el video Lo que vamos a ver La uno Y la número dos ¡Sí! ¡Está bien! Está bien, está bien ¿No? Pero yo creo Víctor tiene mucha experiencia Acá Mauricio me va a acompañar Porque yo me merezco un piquito Yo creo que te merece uno de verdad Y ya Sí Yo me merezco un piquito ¡Pintino! 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 ¿Se puede ver? ¿La puedo o no? A ver, a ver ¿Se puede ver? ¡Tira el otro pita! ¡Eh! ¡Frutilla! ¿Qué es así? Yo te voy a dar una Pero no va a ser un piquito ¿Quiere llegar a la tele o no quiere llegar? Es otra Otra Un besito ¡Uf! ¡Uf! ¡Una ahí! 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 A ella le gusta más besar en la cabecita ¡Claro! Mi papalita plena ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡Besos cordobés! ¡Muy bien! ¡Besos cordobés! ¡Habuelto que tiene novia! ¡Muy buenos regalos! ¡Muy buenos regalos, chiquillas! ¿Qué les pasa? Pás Siéntese al lado de las chiquillas ¡Se marqués! ¡Se marqués! ¡Se marqués! Yo me quedo de pie Oye, pero Igual rico los besitos Tranquilos, tranquilos Nosotros aquí estamos de guardia No, acá en mí Oye, ¿ustedes se saben Hacen muchísimos chistes Pero el problema es que no son de salón Pero si aquí estamos Sin censura Aquí se puede todo Ella dice que no son de salón De salón de casa de De wifi Chiquillas, de verdad ¿Un chistecito, de verdad? Para todo el país Bueno, vamos Pero le voy a traducir A ver Porque a lo mejor no entienden el Ya Les voy a contar un chiste de Argentina Ok Sí, esto era Uuuu Ustedes no sé si saben Que los porteños con los cordobeses Se llevan un poco Se re-odio Claro, no sé si saben Resulta que Los re-odiamos Se fueron un par de cordobeses Del interior Del campo A Buenos Aires Y llegan Y empiezan a ver todas las luces Y dicen Guau ¿Qué es esto? Y los encuentran Un grupo de porteños Y dicen Escucha, escuchá lo que le voy a decir Escucha Se va y le dice Eh Estaban en el obelisco Estaban en el obelisco ¿Ustedes conocen el obelisco? Sí Estaban en el obelisco A mí me dicen el obelisco Y Entonces dice Escuchen lo que le voy a decir Entonces Va y dice ¿Sabes lo que es esto? Le dice El portero del cordobés Y le dice No, ¿qué es loco? Y le dice Esto es un homenaje Al No sé cómo le dicen Al guañño Al guañño Al parado de mi papá Al víctor Entonces El pico le dicen pico A mí me dijeron Yo le dije que no sabía el salón ¿No? A mí me dijeron Víctor vas a venir a animar Un debate político Vamos a hablar cosas de ufología Sin de mundo Periodismo puro El cosito Bueno Nos quedamos en el obelisco El porteño viene Le pregunta al cordobés Entonces le dice Este es el homenaje Al cosito De mi papá Al pirín Entonces Se va a todos los porteños Juá, juá, juá Riendose Entonces dice Los cordobés Al rato Lo ven haciendo como una ronda Alrededor de los delitos Entonces dicen Los porteños ¿Y qué están haciendo esto? Y entonces se acerca Y dice Che, loco ¿Qué estás haciendo? No, dice Estábamos viendo Porque estábamos calculando Si este es el tamaño Del coso parado De tu papá Queríamos ver Cuál era el diámetro De la chucha De tu madre Buenísimo Sin censura Sin censura No necesarios No necesarios